Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Bailón. La empresa que gestiono se llama Geibrand, geibrand.com. Comercializamos a partir de febrero de este año. Yo lo que les diría a todos los colombianos, que además les tengo mucho aprecio y mucho cariño, es que se crean, uno, lo que están haciendo, que no piensen que va a ser fácil. Tercero, que obviamente es mucho mejor tener una empresa rentable pequeña que una multinacional que no va a ningún lado. Y cuarto, por encima de todo, que analicen y que estén constantemente evaluando su modelo de negocio. Esto para mí es lo más importante, es decir, que empiecen constantemente a analizar el modelo de negocio en el minuto uno, que se equivoquen y que si tienen que rectificar, que rectifiquen cuanto antes mejor. Yo creo que las características que tiene un emprendedor para que obviamente salga al mercado tienen que ser, yo creo que cuatro o cinco. Para mí la más importante es que de entrada tenga fortaleza, tanto fortaleza mental como fortaleza de equipo. Segundo, que tenga las cosas muy claras porque muchas veces va a estar solo. Y entonces es importante darse cuenta que al final, si tú te lo crees, por lo general sueles acabar llegando. Tercero, que no todo el mundo sirve para ser emprendedor. No pasa nada por no ser emprendedor. Es mejor ser un ejecutivo de una multinacional o de una compañía a intentar emprender porque emprender es un camino de dolor que al final te puede llegar, que llegas a un éxito pero también puedes fracasar. Winston Churchill decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin rendirte. Yo creo que esto es importante y por encima de todo, tener un equipo y compartir tu experiencia con el equipo, creer en el equipo. Para mí eso es lo básico que tiene que tener un emprendedor. ¡Gracias!